Es que no son 136, esas las observaron, han de ser más de 600, es un procedimiento que está en la ley, desde Bonilla y en el ayuntamiento se usaron bases directas, la ley establece tres mecanismos en la ley de escalafón y ajustes para, en el reglamento de escalafón y ajustes para otorgar una plaza, es por concurso, por escalafón o de manera directa, si es por unanimidad de la comisión, pues obviamente las observaron ahorita, son de Bonilla, la ley permite impugnar una base, si fuera irregular, un mes, es otra, ¿cómo es? ¿Nube o porno? No proceden, digo, son perfectamente legales, entran de base porque entran por la base de sus padres, jubilados, y todo aquel que diga que no, que no les va a dar base a los, que les explique a los papás de los jubilados que no puede, porque si se puede, y no todas. No, pues ellos las observan, es un trabajo observarlas y por eso te dan un tiempo de subsanar, cuando en una cuenta pública aquí no pasa, no quiere decir que estás cometiendo algo ilegal, te dan un tiempo para que subsanes, ya le contestas y subsanas la observación y va a pasar, como va a pasar.